Nos encontramos en el primer mercado campesino de mujeres asociadas pertenecientes al sector rural. Agradecerles a las 51 participantes que han traído sus productos para la venta y por supuesto también a los angileños que han construido en la compra de los mismos. Fortalecer la asociatividad a través de las 11 asociaciones que están activas de mujeres campesinas de San Gil fue uno de los objetivos precisamente que se trazaron en este comienzo del fortalecimiento, la consolidación de las asociaciones y una de las estrategias era esta precisamente, integrarlas en un mercado en donde mostraran la diversidad de productos agrícolas, tanto en fresco como otros que ya tienen preparados. Igualmente la gastronomía que es una de las tradiciones de lo que caracteriza a nuestros arraigos campesinos y uno de los objetivos también fue traer esos productos que ellos directamente producen en el campo al consumidor. La historia siempre ha traído que este Parque de Libertad de San Gil, desde tiempos antiguísimos, era el epicentro, la reunión de los comerciantes con los productores y por ello es como evocar esos tiempos de hace 40 o 50 años donde esta zona de la Perla del Ponce se convirtió en el punto de encuentro entre unos y otros. Y prácticamente es este intercambio sociocultural en donde permite que esas interacciones sociales se fortalezcan. Y el mercado, en este caso el primer mercado de asociaciones de mujeres campesinas, realza también la labor de las damas en el sector rural y más aún en el mes de la mujer, que ha sido un énfasis especial el que se ha querido hacer para tratar de resaltar todo ese empeño, laboriosidad, sobre todo la templanza que tienen nuestras mujeres. Vale la pena resaltar que no será el primer mercado campesino en la administración del doctor Edgar Orlando Pinzón Rojas, vamos a tener más mercados campesinos, entonces invitamos de una vez a todas aquellas personas a que nos sigan apoyando a todo el sector rural para que hagan parte de estos grandes eventos.